Para todos los amigos que quieran, aquí estamos en Buesacos con helado Santi. Aquí vemos cómo están preparando un delicioso raspado. Y estas son unas de las delicias de Buesacos. También vemos que aquí en este local sirven cumis, jugos de borojo, helados. Así que para que todo el mundo que quiera venir a refrescarse, venga ahí y disfrute de estas delicias. Vamos a ir con el limón, espérame, le traigo limón, man. Como un mayorito. La foto. La foto.